La diputada local del PRD, Yasmín Copete Zapot, consideró que a pesar de la crisis financiera por la que atraviesa el estado de Veracruz, los legisladores no tienen por qué renunciar a recibir el aguinaldo por mes y medio de trabajo y que según estimaciones será de 75 mil pesos por legislador. Cabe recordar que el Congreso local destinará 19 millones de pesos para el pago de prestaciones de fin de año a diputados de la anterior y la nueva legislatura. Por dos meses de trabajo no es mucho, más como estamos. Pues ahora sí que habrá que ver en función de qué es mucho, ¿no? ¿Quiénes van a recibir? ¿Cuánto van a recibir? ¿Por qué concepto van a recibir? Yo no tengo conocimiento que me vayan a dar 50, 100 o 20, no tengo conocimiento. Entonces no puedo, si es un derecho que tengo por mis prestaciones de servicios de trabajo, no tengo por qué renunciar. Sobre la elección del fiscal general del estado de Veracruz, Copete Zapot manifestó que ya se tiene una terna de los postulantes y deberán comparecer ante el Congreso local para que posteriormente uno sea designado en el cargo que se encuentra vacante. Pues tienen que ir a hacer su cabildeo respectivo los tres que quedaron para hablar con los diputados y convencer a los diputados quién de los tres es el que debe estar en la fiscalía. Pues él podrá tener este... Miren, en el momento en que hubo ya una selección, por así decirlo, pues son tres. Entonces cualquiera de los tres que quede, pues es seleccionado, ya está seleccionado. Hay una lista de tres y cualquiera que le toque la bolita, pues ha sido seleccionado, ya. La terna para ocupar el puesto de fiscal general del estado está conformada por Talía Celina Vázquez Muñoz, Jorge Winkler Ortiz, Gerardo Rafael Ramos. Con imágenes de Boga Reyes, para Dei Noticias, Laura Morales. Con imágenes de Boga Reyes, Jorge Winkler Ortiz, Jorge Winkler Ortiz, Jorge Winkler Ortiz, Jorge Winkler Ortiz, Jorge Winkler Ortiz.